Y me levanté con ganas de volverte a enamorar Amor, mi corazón desaparece Y aunque suene muy cursi, para que nunca lo olvide Hoy voy a recordarte que Me encanta tu sonrisa, moraliza Tiene algo que hipnotiza, me hechiza Me encanta tu mirada, tu cara enamorada Y el sabor de tu boca, cuando te beso